Os dejo con José Alberto, presidente del Ateneo Republicano, que acaba de decirnos unas palabras. Buenas noches. Bienvenidos a esta verbena laica y republicana. Las fiestas son de la ciudad de Valladolid, no de ninguna venga. Estamos aquí reivindicando una república igualitaria y justa. Venimos de unos tiempos oscuros, de un fascismo asesino, cruel y no juzgado. Una historia que se nos ha ocultado y tergiversado. Una guerra ganada por la ayuda nazi y fascista. Pedimos justicia y reparación. El Estado tiene que asumir la exhumación de los republicanos que se encuentran en las cunetas. La cruz del Valle de los Caídos tiene que desaparecer. Hay que volarla. Se construyó un trabajo esclavo republicano. Hay que borrar la llamada cruzada, el contubernio Iglesia Franquismo. Y hablando de Iglesia, ¿qué me decís de la Iglesia Católica? Ha matriculado 40.000 inmuebles en toda España. Se nos ha puesto a su nombre. Iglesias, plazas, frontones, la Vecita de Córdoba, la Giralda de Sevilla. Y aquí, en Valladolid, la catedral. La catedral y toda la montaña que ocupa la catedral. Y ha vallado una parte del patio que antes era plaza de la universidad. Se lo ha apropiado la Iglesia, aquí en Valladolid. Las administraciones tienen que recuperarlo. Que devuelvan todo. El patrimonio es del pueblo. Estamos sumidos en la corrupción extrema. Siguen en el poder los mismos. Los nietos del franquismo. Que nos dejó el país como un ideal. Esto tiene que cambiar. Desde abajo tenemos que acabar con ellos. Somos la inmensa mayoría. Nuestro enemigo es el capital. Lo tenemos que saber. No somos inmigrantes. Con los que tenemos que contar para construir un país para todos. Cabemos todos. Los que sobran son los capitalistas. Que se llevan nuestro dinero a paraísos fiscales. Por ello, propundamos la República como ha hecho Cataluña. Necesitamos una constitución nueva. Donde los derechos sean derechos. No como la que tenemos que son meros enunciados. Libertad de expresión. Libertad de opinión. Derecho a educación y sanidad pública. En definitiva, ¡igualdad! La genética tiene que desaparecer. A nuestros representantes los elegimos nosotros. También tiene que desaparecer la bandera borbónica. Tenemos que conocer la diversidad de nuestro país. Cataluña, su idioma, sus valores, su paisaje. También el país vasco y Galicia. Y todos los demás. Culturas muy valiosas. En las que tenemos que profundizar todos. A por ellos. ¡Qué vergüenza! ¿Pero en qué país vivimos? Los valores femeninos tienen que expandirse. Hay que acabar con la venta de armas que destruyen vidas y machacan a pueblos. Como los yemeníes, los palestinos. Las compañías eléctricas nos esqueman. Necesitamos energías renovables con las que abastecernos los de abajo. La inmensa mayoría. El poder es de los de abajo. Tenemos que terminar con la corrupción. Con reyes comisionistas. El trompa. El intocable. No puede ser. Tenemos que recuperar la historia. La cultura. Partiendo del trabajo que llevó a cabo la república. Acabar con el patriarcado. Construir un país para todos respetando el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y nada más. Me gustaría que estas pequeñas palabras que os digo puedan servir para reflexionar. ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva la república! Gracias.